Hola, mi nombre es Luis Alberto Rodríguez de la Universidad de Texas en Arlington. Esta presentación es para la asignación de mi clase BEEP 4312, modificando una actividad de ciencias para un salón de clase de primer grado. Para esta actividad es eleccionado el plan de enseñanza Willie the World, que sigue los siguientes estándares. Imanes atraen y repelen a cada otro imán o a cierto tipo de materiales. El movimiento de un objeto puede ser descrito y medido a través de su posición sobre un lapso de tiempo. Al final, los estudiantes deberán de dibujar Willie's Worm a causa de Willie's Worm solamente por escuchando la descripción de su casa. También deberán de comparar sus dibujos con la fotografía de la casa de Willie the World. Usarán un magneto o un imán para mover Willie a través de un túnel que lo conducen a su casa. Podemos decir que este libro, este plan de enseñanza, es un libro de cocina, o cookbook. ¿Por qué? Porque el maestro proporciona antecedentes acerca de los temas a tratar. Por ejemplo, en este plan de enseñanza, la información que se proporciona a los estudiantes es la siguiente. Un imán ya atrae a una pieza de metal. Esta atracción ayudará a que Willie se mueva a través de un pedazo de papel. Los estudiantes también deberán describir los movimientos de un movimiento línea recta, un movimiento zigzag, un movimiento que es para atrás o para adelante, y un movimiento circular. Los estudiantes solamente deberán de seguir el patrón de la casa de Willie y reconocer este tipo de movimientos. Otro aspecto que hace que este plan de enseñanza sea una receta de cocina o cookbook, es porque la pregunta de investigación también es proporcionada por el maestro. Esta pregunta dice, ¿Cuáles son las maneras en que Willie, el gusano, se mueve a través de los túneles hacia su casa? Para responder a esta pregunta, los estudiantes deben de seguir los pasos proporcionados en el plan de enseñanza. Por estas razones, este plan de enseñanza es un cookbook, donde los estudiantes deberán de seguir paso a paso para responder a esta pregunta. Las modificaciones que yo haría para que este plan de enseñanza se convierta en una investigación estructurada serían las siguientes. Removeríamos el antecedentes sobre el magnetismo y se le daría a los estudiantes las siguientes herramientas o artículos que pueden usarse para trazar el camino de Willie hasta su casa. Usaríamos tal vez un hilo, una lata de aire comprimido, una cinta adhesiva y por supuesto también un imán para seguir en concordancia con los estándares. La pregunta para capturar la atención de los estudiantes o engagement sería, ¿Cuál de estas herramientas sería la más apropiada para mover a Willie the Worm a través del dibujo hacia su casa? Los estudiantes deberán de explorar o investigar cuál herramienta es la más apropiada. Al final de esta actividad, los estudiantes deberán de explicar sus observaciones y también compartir sus conclusiones. También el maestro deberá de explicar por qué, como todos sabemos, que un imán atrae a otro metal. También otra modificación que haríamos sería una extensión. En lugar de tener a los estudiantes moviéndose como gusanitos en el piso, asignaríamos la siguiente actividad. Los invitaríamos a los alumnos a observar el movimiento de distintos objetos dentro del salón o de la escuela. Por ejemplo, los estudiantes pueden observar el movimiento de las manasillas de un reloj o también pueden observar el movimiento de diversos juegos en el patio de la escuela. O tal vez como un estudiante se mueve a través de los pasillos de la escuela. Como tarea, también invitaríamos a los estudiantes a que observen el movimiento de distintos objetos rumbo a su casa o en su casa. Por ejemplo, el movimiento del camión escolar, el transporte escolar, en camino de la escuela a su hogar. O que describan algunos movimientos de artículos dentro de su casa, como podría ser un ventilador en el techo. De esta manera, este plan se puede convertir en una investigación estructurada, donde la pregunta y el proceso de investigación son proporcionados por el maestro y los alumnos tienen que presentar la solución. Dando así, crearíamos así o promoveríamos así las habilidades científicas en los estudiantes. Gracias.